Además, desde que estamos contigo nos hemos dado cuenta que los animales no necesitan las palabras para comunicarse, ni la comida, ni nada de nada. Mira, ayer pasó una cosa súper interesante. Estaba el pequeño por aquí correteando, no sé qué, no sé cuál, tal. Y se dio cuenta que la gata estaba en el sofá y le empezó a gruñir. Pues llegó la otra gata pequeña, se le erizó la cola que flipas, se fue a por el corriente, por toda la casa, pero el otro, claro, huyendo de ella, le dio así un par de toquecillos y automáticamente, ¿sabes lo que pasó con el otro? Que se quedó paradito, quietecito, se durmió y nada, pero fue en un segundo, ¿sabes? Estaba y luego ya otra vez no pasó nada. Vuelta a la normalidad. Y te das cuenta cómo se comunica entre ellos y la verdad que es que es una pasada. Es una pasada. Si mi perro tiene agresividad hacia otros perros o tiene mucho miedo a los de su misma especie la fórmula del adiestramiento en positivo es tan estúpida y absurda como que deje de tener relación con los de su misma especie tantas veces lo he escuchado y así traumatizamos ya de por vida al animal y un suplicio para su dueño terminando normalmente en el abandono de estos ¿Os imagináis que un psicólogo hiciera lo mismo? Sin embargo con un niño, ¿qué pasaría? Si quieres aprender la psicología de los perros y entender la etología de verdad de estos animales ya sabéis dónde encontrarme Borja Caponi Academy Bienvenidos un día más a Borja Caponi Academy el canal donde hablamos de muchas cosas también de perros y sobre todo de sus humanos pero antes de empezar aquí os dejo Chófer Mascota para toda aquella persona que necesite transportar a su perro por toda España y también casetas Bubu meterlos en su Instagram ¿vale? porque tiene unas casetas súper bonitas insonorizadas y también con calefacción dicho esto es muy importante lo que os voy a decir aquí parece que todo el sector del adiestramiento que me pone a parir improperios, amenazas bro ¿no os dais cuenta que llevo tantísimos años estudiando a los perros día y noche desde su cerebro primitivo, adaptativo y también funcional ¿os dais cuenta que más del 97% o 98% de las llamadas ya ha ido un adiestrador tanto en positivo como lo que sea desesperados que les han tomado el pelo que meses y meses que solo tiran salchichas por el suelo y comparan al perro con un paciente enfermo aquellos perros dominantes y que por supuesto el perro no es un perro parece ser que es un ser humano o adulto de unos 10, 12, 14 años ¿os dais cuenta el daño que estáis haciendo a muchísimos perros y a sus dueños que el 99% de los casos muchísimos de los adiestradores en Cataluña todos terminan en CAN todos terminan en no sé qué CAN les terminan diciendo que no se puede que hay que sacrificar al perro o estos cetólogos de nueva era que no tienen ni p*** la idea recetando ansiolíticos incluso veterinarios ¿de qué vais? no tenéis ni idea de perros no tenéis ni p*** la idea de lo que es un perro porque en muchas ocasiones no tenéis ni perro o tenéis un border colistérico pensando que las orejas para adelante y la cola para arriba es señal de que el perro está contento sin entender ni su cerebro condicionado ni su mente instintiva ni su mente primitiva estáis haciendo mucho daño a muchos dueños de perros y estáis haciendo que sacrifiquen a un montón de perros la mitad de vosotros o más de la mitad sois unos narcisistas podría dar muchos nombres muchos nombres muchos y no lo voy a hacer todos terminan en CAN el 90% ¿sabéis de Cataluña cuánta gente me llama? 5 o 6 adiestradores un gasto de dinero increíble meses y meses para decir que el perro al final no tiene solución o sea a los perros no les pasa nada son los humanos quienes tienen que aprender la mente del perro y vosotros solo os dedicáis a la inteligencia funcional ni entendéis la adaptativa ni la instintiva luego decís que si ejercicios de olfato pero que chorradas decís pero que tonterías decís ejercicios de olfato para vender una manta antiestrés o una manta aquí ahora con una especie de como de de pliegues para meter pienso dentro pero esto que es pero que marketing es este absurdo solo pensáis en el dinero no pensáis en el perro y menos a uno en sus dueños ¿sabéis? cuando me llaman a mi me llaman con el ultimátum vamos a llamar al de la tele a ver si nos da la última solución ya está bien ya está bien de engañar para la gente no tenéis ni idea de perros os quedan dos televiarios que empiece la fiesta si quieres a tu perro aprende lo que piensa y no lo abandonas cuando nace una camada ya sea de la raza que sea ya están predispuestos a tener un genotipo del carácter exclusivo más activos más dominantes más sumisos más mediador me da igual un Malinois que un Boxer que un Rottweiler que un Dálmata que un Pomerania que cualquier mestizo si queremos tener un perro antes de fijarnos en la raza lo más importante es entender qué individuo nos encaja mejor a nuestra vida no seamos caprichosos primero el genotipo ya después vendrá la estética y evidentemente teniendo que elegir entre dos formas de adiestrar a un perro pegarle someterle bruscamente condicionarle para que evite un castigo físico y además incluso también con objetos o adiestrarle de manera en positivo convencional estímulo condicionado a través del anclaje de ojos y estímulos proteicos o sea darle comida evidentemente me quedo con lo segundo bienvenidos a Borja Caponi Academy y sí sí yo también fui adiestrador en positivo durante muchos años también inclusive combinaba las formas de castigo a la falta y premio a la sumisión sin embargo en funcional no un castigo físico pegándole todos lo hacen y que no nos engañen y sí después de tantos años más de diez aún sigo recibiendo amenazas insultos calumnias e improperios varios todos del sector adiestramiento positivista y también del sector del adiestramiento en general pensando aún que soy adiestrador y esto ya lo dejé hace muchos años ya lo cuento en los capítulos de mi historia ir a ver los vídeos y lo entenderéis y sí siguen intentando desprestigiarme a toda costa será por su ego no creen en la madre natura del perro odian el programa malas pulgas ven maltrato donde no lo hay comparan a los perros con una persona sin embargo a la vez las llenan de condicionantes sin parar pero qué relación es esta desnaturalizar al perro a toda costa y no se dan ni cuenta piensan que el perro es feliz siendo un robot le rompen el alma no entienden el lenguaje corporal del animal ya que jamás hicieron estudio de campo empírico con manadas de perros estudiando el amplio espectro de los genotipos del carácter después hay que entender su inteligencia instintiva que simplemente es su conducta natural cuando el humano no aprende de perros como dios manda desde el principio lo tratará antropopórficamente y esperarás respuestas humanas si no las encuentras evidentemente entonces la irritabilidad corre por tu cuerpo o el miedo o la frustración etc entonces el perro coge el mando de la situación y es cuando decimos mi perro tiene un problema no amigos el problema lo tiene el humano pensando que es el perro el que tiene el problema y no nosotros mismos quienes creamos el conflicto con el animal queremos que el perro nos haga caso a la primera cual robot se tratase sin darnos cuenta que el perro no es una máquina que comprende las palabras sino nuestro estado de ánimo y nuestro estado de ánimo es a eso que llamamos energía el perro siente lo que pensamos sin embargo no sabe lo que pensamos esto si no lo comprendemos bien estaremos perdidos fuera total del perro atribuyendo cualidades humanas y adjetivando al animal una y otra vez perdidos totalmente y planteándonos en muchas ocasiones deshacernos del animal no paro de escucharlo día tras día más de 20 llamadas diarias más de la mitad son no puedo más con mi perro o cambia o lo tengo que regalar y siempre les digo ¿a quién le vas a regalar? ¿vas a pasar el conflicto o a otra persona? lo fácil es quitárselo del medio si quieres a tu perro aprende lo que piensa y no le abandones entonces acudes a un adiestrador de los cientos que hay positivistas o no el método que utilizan los positivistas además de crear un condicionante de estímulo proteico las salchichas sin parar además crean un anclaje de ojos brutal para adiestrarlo y entonces empieza el caos en la mente del pobre animal empieza a utilizar los ojos para todo lo malo y lo peligroso es que en el día a día hay muchas horas y el perro hará de perro sin embargo lo hará a través de sus ojos desde ese momento todo se multiplica si el perro defiende la casa y ladra al timbre lo hará el doble si el perro se siente amenazado estará la defensiva el doble si el perro tiene un conflicto con sus congéneres los tendrá el doble si el perro tiene miedo al ambiente lo tendrá el doble cuantas llamadas me cuentan cuantas llamadas tengo que escuchar lo lleve a distrar y el perro empeoró mucho más y por eso hay que entender las tres inteligencias de la perfección la instintiva el perro la adaptativa el momento y pensamiento orgánico y resolución de problemas la funcional el adiestramiento complementemos las tres en su justa medida y no desproporcionadas evidentemente la funcional sin anclaje de ojos no queramos que los perros sean humanos respetar su alma el adiestramiento lo crea el ser humano y se transforma en generaciones desde su pasado desde la revolución industrial después de los perros de trabajo el perro se convirtió en un artículo de moda destrozando y manipulando tanto su fenotipo natural como su mente y si hay perros muy evolucionados y perros aún más salvajes lo importante es saber distinguirlos inclusive vivir con los diferentes genotipos del carácter mi estudio de campo de años ha sido estudiarlos en su amplio espectro día y noche noche tras noche invierno verano calor y frío lluvias y tormentas sin parar sin descanso algo entiendo de perros y lo más importante entender al ser humano si no es imposible crear la simbiosis entre ambas especies la clase es para el ser humano como entender a los perros sin robotizarlos el adistramiento lo que pretende es romper el instinto sin embargo contra el instinto no se puede luchar ojalá algún día dejemos de tirarnos los trastos a la cabeza y queramos escuchar lo que pasa es que la ignorancia es muy usada muchas cosas que contar quedará para otro vídeo mis perros son mis compañeros de viaje y no mis marionetas tirón de frenado un pequeño aviso no quiero que se siente seguimos por la línea ¿puedo ir a mi paso? sí le voy dando mensajito y giramos siempre hacemos palanca con pierna izquierda esto es la primera vez luego ya no vamos aliginados y giramos ahí y nunca nunca sentamos al perro cuando nos paramos le hablamos natural nunca sentamos al perro sí habéis oído bien nunca sentamos al perro cuando nos paramos le acariciamos y seguimos hacia adelante adiós la gente que además lo dice abiertamente que su perro no tiene solución porque cuatro adiestradores de estos que llevan cuatro días y ya se creen dioses dicen que la agresividad es una enfermedad y enseguida sacrificar a los perros si quieres a tu perro te informarás de verdad el sacrificio es lo último que hay que hacer antes hay que probar con los mejores evidentemente hay muy pocos contados con los dedos de media mano pero por favor dejaros de baratijas no me puedo creer que se sacrifica un perro porque el primer adiestrador que se te presenta ya te dice que no que no tiene solución y encima lo dicen abiertamente como te quedas si quieres a tu perro aprende lo que piensa no le abandones nos vemos porque la ansiedad no es felicidad si quieres a tu perro aprende lo que piensa y no le abandones no le abandones Gracias.